Montañera es una identidad con la que siempre he querido identificarme como honesta y profunda de lo que soy, muy arraigada a lo colombiano, al campo, a la montaña, a la naturaleza Su música propone un retorno a lo que uno es primordialmente a entender como el contexto de donde uno viene, como de una manera muy honesta de como todos esos elementos empiezan a jugar entre sí y se transforman en sonidos Es como un año que se va a ir haciendo en el andar y es un año que le apuesta también como a la espontaneidad como obviamente a seguir trabajando muy constante y muy parejo Yo creo que la música de Montañera le aporta al panorama musical colombiano como una cuota de honestidad, que es una música que es muy colombiana en medio de todo y pues bacano voltear la mirada hacia acá y saber que también hay cosas que se están haciendo en Colombia con las que uno se puede identificar